En un 95% están listas las maletas electorales, mismas que se comenzarán a distribuir en los departamentos más alejados como parte del inicio de distribución que se hará previo a los comicios. Así lo confirmó el director electoral del Tribunal Supremo Electoral, Terencio Huete. Estamos listos para hacerlo porque están las cinco rutas ya casi listas. La ruta que nos hace falta solamente es la última ruta, que es la número 5, y estamos maquilando el último departamento de Honduras, que es Francisco Morazán. Y con eso cerramos lo que se trata del embalaje de la maleta electoral, de tal manera que nosotros cargamos mañana los furgones y el día lunes a las 6 de la mañana que está previsto en el cronograma electoral, parten las primeras rutas de distribución a los departamentos de Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque y Copán. El funcionario detalló que son más de 5.000 centros de votación y más de 18.000 urnas a nivel nacional. Las maletas son 18.103 por todas las que vamos a distribuir en el transcurso de la semana, es decir, que salen unas rutas el día lunes, tenemos otras previstas para el día martes, se dan también las maletas para Estados Unidos, como también tenemos el día miércoles y quedamos con el día viernes que distribuimos lo que son los 27 municipios de Francisco Morazán y el día sábado que se distribuye el Distrito Central. El personal de la Secretaría de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Armadas realiza la planificación y coordinación para la movilización y custodia del material electoral y el resguardo que se brindará en las elecciones generales. La tarea de custodia, transporte y vigilancia, eso nos corresponde a nosotros y en la ruta, en la ruta donde se desplacen van a haber unidades a lo largo de las carreteras en patrullaje y también va a haber patrullaje aéreo también para seguir los convoyes que lleguen a los tribunales departamentales y también va gente de nosotros ahí con los otros custodios electorales que manda el tribunal, vamos todos combinados para que todo se entregue allá y también se haga la operación de redespliegue y se regrese todo el material acá al Centro de Acopio Nacional. ¿Cuál va a ser el trabajo que van a hacer en caso de que se dé alguna irregularidad en este proceso? Bueno, a nosotros nos corresponde seguridad y esto, ya cuestiones de irregularidades, que alguien viole a algún ciudadano o no cumpla con las normas que hay o con la convivencia ciudadana, pues va a ser requerido por la Policía Nacional, ¿verdad?, para ponerlo a la orden y también la gente del Ministerio Público está con nosotros, o sea que todo esto es un trabajo de todas las instituciones. ¿De cuántos elementos estamos? Van de 16 mil hombres y aparte estamos dejando afuera la Policía Militar que va a estar con nuestra hermana Policía Nacional en operaciones de seguridad interna. ¿Y flota aérea cuánto? Tenemos 13 aeronaves solamente para distribuir el material, donde se necesite llevar alguna urna se va a trasladar vía aérea o vía marítima, pero que le garantizamos que va a llegar la madera para que la gente ejerza su obraio, está garantizado por Fuerzas Armadas. ¿Y camiones cuántos? Camiones aproximadamente tenemos uno entre vehículos livianos y camiones, más o menos tenemos unos mil vehículos nosotros, Fuerzas Armadas, que vamos a estar usando. Las maletas contienen papeletas, actas, tintas, cabinas de votación y un kit tecnológico. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Jessica Urbina.